Comedios.com Seguinos en Twitter Arroba y Comedios 1220 Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino Además es una plataforma que incluye la radio tradicional la radio en internet Youtube, Instagram y TikTok Dale, sumate Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades instituciones y personas a poder contar sus vivencias necesidades y logros Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos Dale, sumate Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio el primer programa de este año 2022 Damos comienzo a este nuevo ciclo y nos vinimos hasta la ciudad de Alberti en la provincia de Buenos Aires unos aproximadamente 10.000 habitantes un pueblo chico que descansa en las tardes se nota aquí en la plaza de Alberti que, bueno está el pueblo tranquilo está durmiendo a la siesta a esta hora de la tarde pero le vamos a contar en este programa aquí en Ecomedios AM1220 también en SanfónicaNews.com lo que vamos a ir recorriendo en los próximos días y en los próximos programas que tiene que ver con la ruta de Francisco Salamone Francisco Salamone fue un ingeniero un arquitecto que realizó obras durante la década de 1930 específicamente entre el 36 y el 39 y durante esos pocos años hizo más de 70 obras en toda la provincia de Buenos Aires empezamos por Alberti donde vamos a ver no solamente lo que tenemos detrás que es la fuente y el mástil todo hecho en cemento armado usted imagínese lo que era en la época de 1930 llegar a estos pueblos que eran pueblos de tierra pueblos muy alejados de la ciudad de Buenos Aires y construir estas moles de cemento y como la que vamos a ver en un ratito nada más junto a protagonistas de aquí de este pueblo Alberti y también vamos a participar y a mostrar lo que es la municipalidad de Alberti que es una obra maestra de este arquitecto que vivió en aquella época y que hoy es reconocido en todo el mundo primer programa de Viajando por Radio aquí en Ecomedios y en Fónica News en vivo y en directo transmitiendo desde aquí de esta zona de la provincia de Buenos Aires estoy con Hernán que nos va a contar un poco de la historia de este palacio municipal que vemos atrás y todo el recuerdo que tiene desde de ser este un albertino más y este y recordar ver este palacio de chico de chico ¿cómo estás? bueno ¿qué tal? muchas gracias en primer lugar por la visita por estar visitando la ciudad de Alberti un poco lo que estamos ofreciendo es lo que se está trabajando desde la municipalidad de Alberti a través de la dirección para la promoción del patrimonio que es la organización de un circuito que permita a los vecinos de Alberti y a quienes nos visitan poder recorrer las obras y conocer un poco sobre la historia de Salamone como vos nos decías estamos viendo el palacio municipal desde la plaza general Arias esta fue la segunda sede del gobierno porque en primer lugar ocupaba una casa que era la casa municipal que hasta el año 38 cuando se construye el palacio fue sede del poder ejecutivo y del poder legislativo el conjunto de obras que se encargan y que proyecta Salamone incluye la restauración de esa casa municipal que cuando el gobierno se traslada al palacio que estamos viendo esa casa queda funcionando como la sede del club social y a mediados de los años 60 pasa a ser la escuela de educación secundaria número 2 en su momento la escuela de comercio así que tenemos como las obras muy agrupadas porque enfrente está la plaza que tiene un diseño trazado por Salamone del que solo se conserva original el mástil y la vereda perimetral después bueno el resto tuvo distintas modificaciones distintas obras fue desapareciendo pero está documentado y puede verse Hernán hicieron un trabajo desde Alberti muy importante con planos que encontraron de obras de Salamone algunas construidas otras a medio hacer y que es un trabajo muy importante durante esta gestión recomponer ese patrimonio que existe de estos planos que van a estar exhibidos muy pronto en el palacio municipal en un lugar muy específico que van a destinar a ellos existen en Alberti alrededor de 12 planos que no son los planos originales sobre los cuales dibujó Salamone pero si son las copias que quedaban en el palacio que tienen el sello del ingeniero y además de las firmas y de los sellos de las autoridades municipales de ese momento el intendente Nicolás Manganiello era quien ejercía el poder en el año 38 cuando se realizan las obras y está su firma y esos 12 planos estaban en una bolsa una bolsa increíble durante mucho tiempo entonces una de las primeras actividades en torno a lo que es el armado del circuito Salamón en Alberti tuvo que ver con la restauración de esos planos la particularidad de que una albertina la licenciada Sofía Calderaro se encontraba cursando los últimos meses digamos de la carrera de restauración de bienes muebles y bueno pudo ser ella la que intervino estos planos que van a estar exhibidos como vos decías en la casa que tiene el Palacio Municipal el municipio tiene una casa que estaba destinada al mayordomo se le llamaba era el personal que estaba a cargo del mantenimiento que podía vivir allí con su familia ese espacio después de que dejaron de vivir las personas que estuvieron a cargo del mantenimiento funcionó como un archivo estuvo abandonado durante algún tiempo y esta gestión lo que hizo fue restaurar toda esa casa recomponerla para poder hacer en los dos ambientes más grandes que tiene dos salas de exposición una para exponer los planos restaurados hacer la proyección del video que hay de la inauguración de las obras las obras se inauguran el 11 de noviembre de 1938 con la visita del gobernador refresco que se trae las cámaras se trae todo el personal eso quiere decir que debe haber material exclusivo para ver si, si es un material que Alberti recuperó a mediados de los años 90 a través de una familia que tenía a su vez un contacto en lo que era ya vemos la secretaría de prensa del gobierno bueno se pudo recuperar y ese material también se va a proyectar allí junto con material periodístico de la época y en otra de las salas se va a generar una oficina de la época con mobiliario de Salamone pero vamos a aprovechar también para poder exhibir allí lo que existe de historia del funcionamiento administrativo del palacio máquinas de escribir sellos de distintos funcionarios de distintas épocas alguna documentación papel membretado de los primeros años de Alberti como distrito digamos de 1910 en adelante y además de una galería de fotos que estamos invitando a los albertinos que tengan alguna foto una foto guardada ahí en algún cajón claro porque a partir de que se construyó esta plaza o del rediseño que hizo Salamone fue un lugar donde venían a sacarse fotos los vecinos claro lógico y se tuvo se mantuvo esa costumbre durante durante todos estos años a lo largo de 80 años Hernán otro de los edificios que es la refacción de la fachada es la escuela la escuela lo que señalamos recién como sede del municipio antes de que existiese el palacio bueno fue justamente esta casa que se ubica frente a la plaza aria sobre la calle Alem la casa era de estilo italiano con ladrillo a la vista junto con las obras que estamos mencionando de Salamone se encarga la refacción de la casa municipal entonces Salamone interviene en lo que es la fachada y lo que vemos de Salamone es la fachada de esa casa y también la entrada al parque después tenemos el ingreso al parque en el cementerio municipal tenemos un depósito que figura en la documentación como la construcción de una morgue creemos que nunca ha tenido ese destino o sea ha sido utilizada como morgue porque el hospital de Alberti de 1919 una obra de Prince también una obra importante una participación importante fue quien proyectó la facultad de ingeniería de capital cuando también tiene una obra aquí que es el hospital desde 1919 y ya tenía una morgue por ende creemos que eso siempre funcionó como un depósito como un lugar donde se hacían las reducciones ¿qué te pasa Hernán a vos como Albertino empezar a recuperar todo este patrimonio siendo que estás en la municipalidad y trabajás para el gobierno municipal y desde chico ver todas estas obras que seguramente cuando ibas al colegio cuando venías a la plaza era como algo bueno nos está pasando me pasa a mí pero como también le está pasando al resto de los Albertinos de distintas edades que ha tenido el municipio como referencia digamos está integrado a la cotidianeidad de los vecinos el municipio es el lugar donde se va a pagar impuestos la escuela es el lugar donde se va a estudiar nunca habíamos dimensionado de qué se trataba ¿no? con el redescubrimiento de Salamone y la llegada de la gente que viene a verlo empezamos a prestar atención y hoy bueno ya estamos trabajando en este circuito que permite recorrer y conocer las obras que va a estar a disposición del turista pero el pedido del intendente ha sido que pueda ser aprovechado todos los fines de semana por los vecinos de Alberti para que puedan ver para que puedan visitarlo y bueno tener información una de las características que estamos viendo del palacio municipal son esos tres cuatro cuatro balcones ¿no? que sobresalen tres que se ven muy bien y que seguramente deben tener algún alguna significancia ¿no? para los que para los Albertinos bueno es como es como una especie de que nos está mirando que nos está no sé si mirando acuchillando no sé cómo decirlo está ahí está ahí custodiando está vigilando custodiando vigilando sí lo que te decía son muy pocos los Albertinos que han visitado y han podido subir la torre y tener la vista de Alberti desde el último balcón la generación de este circuito lo que propone es eso la apertura de todos los espacios del municipio desde la torre hasta la casa la terraza el despacho del intendente los salones de reuniones todos esos lugares que han sido hasta el momento reservados para las autoridades como su lugar de trabajo la idea y la finalidad y el objetivo nuestro es que pueda sentirse propietario el vecino que como se dice en las sedes de gobierno son las casas del pueblo que esto realmente pueda ser que pueda haber por parte del vecino de Alberti que se pueda apropiar del lugar y que nos ayude después a promocionarlo para los turistas que vengan desde otro lugar la torre tiene alguna sorpresa ah, tiene vemos cuatro balcones pero no son cuatro balcones reales así después cuando lo recorramos si querés vamos seguramente a ver desde otra óptica la plaza y lo vamos a disfrutar gracias Hernán seguimos en Viajando por Radio aquí en Ecomedios y en Duplex con Fónica News punto com bueno quiero contarte también que vamos a tener a nuestro co-equiper el señor Tommy Sánchez de Bustamante que va a estar desde los bares notables de la ciudad de Buenos Aires nosotros estamos aquí en la localidad de Alberti en la provincia de Buenos Aires recorriendo con Viajando por Radio varias de las intendencias donde el arquitecto e ingeniero Francisco Salamone hizo sus obras vamos a compartir con todos los oyentes testimonios de lo que de lo que fue la historia de este arquitecto en esta en esta zona de la provincia de Buenos Aires y también vamos a hablar con intendentes con directores de cultura con directores de planeamiento para conocer un poco más de las obras y de lo que son los pueblos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires así que en un ratito seguimos con nuestro programa aquí en Ecomedios y para todos los que nos ven a través de www.ecomedios.com o nos siguen a través del Facebook y también a través del Instagram también si querés sumar a Viajando por Radio en Instagram por supuesto ahí tenemos mucha más información muchas noticias y también muchas fotos que no entran dentro de este programa de radio para los que nos están mirando a través de www.ecomedios.com ahora te mostramos en un ratito nada más cuando la cámara gire lo que es el Palacio Municipal de Alberti hecho por el ingeniero y arquitecto Francisco Salamone en 1938 bueno hola soy Bruno Scarcelli Secretario de Planeamientos Obras Públicas y Servicios de la Municipalidad de Alberti bueno estamos justo en frente de una de las obras más lindas que tiene este municipio del arquitecto Salamone bueno una de las cinco que estamos hace tiempo trabajando en la puesta en valor y en la restauración la Municipalidad de Alberti que es el edificio que vemos atrás hemos recuperado la torre que se usaba como archivo histórico en su momento y había sido invadido por palomas y demás así que después de un arduo trabajo pudimos recuperar la escalera toda la la torre por el interior para poder hacer de eso un circuito donde cada vecino pueda acercarse a ese lugar entendemos que que es un edificio que fue muy muy pensado y que fue utilizado durante todos estos años como oficinas quizás hoy los tiempos modernos pero ese uso está un poco más más lejos porque es necesario espacios más amplios y por ahí todas las estructuras si los espacios eran un poco más acotados o más rígidos en general tiene los detalles muchos detalles que tanto para la época de haber trabajado el hormigón de semejante forma que casi en estos pueblos hoy es súper difícil de conseguir súper difícil de hacer con no tenemos la mano de obra calificada y los recursos la verdad que te sigue sorprendiendo cada vez que vas descubriendo un poquito más de la obra de cómo lo hicieron en ese momento y del impacto que genera viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante Francisco Salamone nació en Leónforte Sicilia en Italia un 5 de junio de 1897 siendo hijo de Salvatore y Antonia Dana y migró a la Argentina radicándose con su familia en Buenos Aires cursó sus estudios secundarios en la escuela técnica Otto Krauss donde se graduó de maestro mayor de obras y posteriormente en Córdoba se recibió en 1920 de ingeniero y en 1922 de arquitecto ambos títulos otorgados por esa universidad el año 1937 puede considerarse el de mayor compromiso profesional por la cantidad y la magnitud de las obras que realizó aplicó criterios de estandarización sistematización de los datos y componentes repitiendo en algunos casos las partes que integran una obra pero nunca el resultado final como por ejemplo en algunas fuentes que ejecutó en distintas localidades en las cuales se empleó los mismos diseños estructurales para algunos elementos pero no para el conjunto edificó edificios municipales mataderos plazas parques portales de cementerios y también hizo muchos amoblamientos para las municipalidades que vamos a ir viendo durante este recorrido en Viajando por Radio y a esta hora con imágenes del camino nos vamos a un corte ya regresamos Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante bueno muy bien estamos los dos en el móvil de Viajando por Radio en nuestra camper en la camper que nos lleva a todos lados nos lleva por la ciudad de Buenos Aires y también nos lleva por los pueblos de la provincia de Buenos Aires por supuesto acompañarlos a todos desde aquí desde Comedios desde Viajando por Radio los miércoles a las 22 exacto por Ecomedios AM1220 Ecomedios.com y FónicaNews.com bueno le tenemos que decir a todos los oyentes a los televidentes a los que nos miran a través de las redes sociales que también se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram porque tenemos un Instagram tenemos un Instagram claro que se llama arroba viajando por radio es muy fácil si lo vas a encontrar viajando X radio así y los videos van a estar subidos a YouTube a nuestro YouTube a nuestro canal como se puede llamar y viajando por radio y viajando por radio si me parece que se llama viajando por radio si es así así que bueno ahí nos pueden encontrar y por supuesto en www.ecomedios.com allí está toda la información de nuestra emisora los miércoles a las 10 de la noche a las 10 de la noche ahí nos vemos ahí nos vemos y ahora nos vamos a recorrer un ratito la ciudad de Buenos Aires tal prendelo hola buenas tardes soy Raúl Norberto Palazzo nacido en Alberti hace 60 años profesor de historia he sido consejero general de educación de la provincia de Buenos Aires durante 6 años director de la escuela secundaria 2 Pablo Pisurno y tengo actividades en distintas entidades de la comunidad y bueno es Alberti mi ciudad desde siempre y bueno estoy contento de poder compartir esta tarde con ustedes bueno Raúl quiero que le cuentes a los oyentes qué significa ser el ser Albertino bueno la verdad que es una comunidad que tiene una una historia de inmigración de encuentro ser Albertino es ser una gran familia en realidad donde nos conocemos prácticamente todos sabemos nuestras nuestras historias nuestras características nuestra forma de vivir y esto nos hace sentirnos y vivir de esta forma y presentarnos al mundo de esta forma en cualquier lugar donde nos encontremos dos Albertinos seguramente nos vamos a a saludar a encontrar felices de ser Albertinos de compartir esta gran familia tiene tiene mucho de campo Alberti tiene mucho de trigo tiene mucho de 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 harina tiene mucho de de ganado tiene tiene mucho de qué bueno a ver este es una comunidad que surge ahí alrededor de 1870 producto de lo que es la gran inmigración italiana acá esta tierra era propiedad de Andrés Bacareza un genovés que se radicó en la Argentina a mediados del siglo 19 y después adquirió tierras aquí en Alberti en esa época pasa el ferrocarril el ferrocarril del oeste con su locomotora La Portenia y la otra que se llamaba Boya Chile todo un desafío el primer ferrocarril bueno en 1877 pasa el ferrocarril y es allí donde empiezan a crecer todos los pueblos del interior de la provincia claro muy tímidamente primero y después este claro acá empieza a desarrollarse bueno el fundador tenía un molino harinero por eso la impronta de la cuestión del trigo y la harina está en la historia de Alberti el himno Alberti se llama Alberti Agrario y Molinero precisamente por compartir toda esta cuestión que tiene que ver con la agricultura con la ganadería con las actividades de campo pero también con la vinculación con la ciudad con las ciudades las ciudades vecinas la ciudad de Buenos Aires siempre la gente de Alberti se caracterizó por participar tenemos también por ejemplo muchos poetas en esta tierra Vicente Barbieri Juan Ferreira Basso Leonildo Praglia entre otros mucha gente dedicada a las letras también la participación política antes de ser distrito Alberti ya tenía un diputado provincial por ejemplo y esto indica un deseo así de estar de participar muy fuerte que ha caracterizado y caracteriza nuestra comunidad y allá por el año 38 en realidad o 30 y pico y estamos en este balcón con esta plaza detrás llega el ingeniero arquitecto y maestro mayor de obras Francisco Salamone y revoluciona Alberti ¿cómo lo ve un historiador como vos las obras de Alberti ¿qué representan para la ciudad? bien es interesante ver es una época muy particular el intendente de Alberti era Nicolás Manganiello y el diputado provincial digamos que respondía al mismo sector político Juan Carlos Canepa eran conservadores también había un legislador del radicalismo que era José Eva Careza y la verdad es que en ese momento la la cuestión de la obra de Salamone implica una especie de refundación un intento de refundación el gobernador de la provincia era Manuel Fresco había todo un proyecto político detrás de la obra de Salamone que tiene que ver con marcar la presencia del Estado en la zona donde estaban recién formándose de alguna manera las comunidades y las organizaciones políticas por eso es pensemos que este pueblo era totalmente de tierra claro ahí es donde se hace ¿qué cantidad de manzanas habría aproximadamente cuando se hizo este edificio majestuoso? no la planta la planta primera es la que está rodeada por la circunvalación digamos avenida Rivara avenida San Martín Ascuénaga y después ¿qué serán? 10 cuadras a la redonda sí aproximadamente no tengo el número exacto pero el tema es que es una localidad que digamos ha sufrido también la cuestión de los cambios demográficos porque teníamos más habitantes en la zona rural y la gente ha abandonado los campos y se ha radicado en los pueblos en las ciudades entonces esto ha hecho que en todo el siglo XX Alberti fuera creciendo la población de la ciudad mientras disminuía la población rural entonces hay todo un crecimiento pero la cuestión de lo que estábamos hablando respecto de Salamone implica de alguna manera ser la presencia del Estado en las comunidades por eso la dimensión vertical la idea de la verticalidad de los edificios las torres esa característica es muy fuerte y hay muchos municipios dentro de la provincia de Buenos Aires que tienen obras muy realmente la obra de Salamone es inmensa y uno ve el estilo distingue el estilo pronto pero también ve la gran variedad porque hay muchísimas variedades de estilos y características una riqueza inmensa te queremos agradecer mucho bueno gracias a ustedes y bueno desde ya bienvenidos a Alberti nosotros nos sentimos muy felices de contar con la presencia la visita de ustedes muchas gracias seguimos viajando por radio presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones omint omint presenta omint digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en omint digital punto com punto ar porque tu familia es lo más importante Patagonia Eco Film Fest el Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta ya está abierta la convocatoria nacional e internacional del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas la séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com en Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación capacitar a emprendedores apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte seguinos en viajando por radio en instagram y facebook y el canal en youtube viajando por radio bueno muy bien como te prometí íbamos a charlar con el intendente de Alberti en este viajando por radio y en este caso lo tengo del otro lado del televisor y en zoom estoy con Germán Lago intendente de Alberti ¿cómo te va Germán? ¿cómo estás Alberto? muy buenas tardes agradecido y contento de poder tener este vínculo para nosotros en el interior siempre es importante poder contar digamos qué es lo que tenemos en este caso al margen de la tranquilidad de la cual gozamos cotidianamente digamos tenemos una riqueza patrimonial muy importante con una influencia interesante de Art Deco en este caso por el ingeniero y arquitecto Francisco Salamón Javier Germán hay un trabajo muy importante que hicieron que me contó y nos contó Hernán hace un rato nada más sobre bueno el encuentro de unos planos importantes de la de algunos de las obras de Salamón vos tenés tu despacho municipal como intendente en uno de los edificios más lindos y muy bien cuidados de los que de los que hoy están en pie la mayoría y ¿cómo es el Albertino? contame bueno es una digamos para los que tenemos la posibilidad de viajar y de conocer varios lugares de la provincia de nuestro país digamos nosotros nos damos cuenta cuando salimos de nuestro pueblo de de cuánto de cuánta riqueza tenemos en el distrito digo de qué posibilidad tenemos nosotros como personas de poder desarrollarnos en un ámbito en el cual el encuentro la actividad cotidiana del vecino el poder resolver nuestras cuestiones con una charla con una con una mateada con una cena la velocidad con la cual generamos vínculos es una es un valor intrínseo que nosotros tenemos muy fuerte a la hora de nuestra formación digo como personas digamos nosotros tenemos la confianza para con el otro muy fuerte digamos es muy difícil encontrarnos con personas que no confiamos que tenemos alguna situación de dificultad digamos son los menos son muy pocos si nuestra formación como personas en los ámbitos como el de Alberti es muy rica es muy interesante donde se pone la valoración personal por sobre todas las cosas el Albertino es una persona muy solidaria muy empática muy muy de ponerse a disposición cuando cuando algo nos pasa cuando tenemos alguna situación obviamente estamos dentro del parámetro del pueblo chico infierno grande pero nosotros todos se conocen si pero es literal es literal nosotros a veces cuando cuando planteamos inclusive en el ámbito de una gestión municipal de algo y nosotros les comentamos cómo vivimos cómo nos conocemos cómo nos relacionamos porque la relación nuestra es por sobrenombre es por por mucha cercanía y a veces esa esa cercanía a veces es poco entendida hasta que nos visitan cuando nos visitan y conocen el lugar enseguida se dan cuenta digamos de cómo nosotros transitamos cotidianamente con nuestras actividades sociales educativas culturales recreativas deportivas nosotros en media hora termamos un partido de fútbol y en diez minutos organizamos otro encuentro digamos esta esta posibilidad la brinda ámbitos digamos como las características como la como la de nuestro distrito bueno el distrito de alberti es un distrito que tal vez es poco conocido para la gente que sigue la ruta salamone porque bueno hay obras muy importantes en azul en san duldar hay las que ya conoce todo el mundo pero allí tienen tienen dos o tres obras muy muy interesantes están muy cerca de la ciudad de buenos aires es un paseo corto se puede ir a visitar especialmente la plaza generadarias o la escuela que está enfrente de la plaza que fue una intervención de salamone que también parece yo decía en mis crónicas que parece si uno lo mira así empieza a buscarle el efecto parece hasta un submarino ¿no? y uno le va encontrando cosas diferentes a este a este arquitecto ingeniero que hizo estas cosas en 1938 39 40 sí no parece uno cuando se imagina digamos en esa época estar teniendo en simultáneo primero tanta cantidad de obras en ese momento y después la calidad de las obras que él realizó con esa mirada hasta futurista como muchos establecen respecto al diseño de las obras que va realizando y la verdad es fantástico para mí yo creo que ha sido uno de los de los primeros que ha podido interpretar una normativa provincial respecto a la posibilidad de ejecución de obra pública y ha sido quien salió a proponer inclusive en muchos casos a varios los intendentes del interior profundo y lejano tal vez distante para la posibilidad de concretar este tipo de obras públicas particularmente vinculados con los palacios municipales y dependencias públicas que ha podido llevar adelante una legislación y por ende ha permitido de que muchos distritos hoy podamos gozar de palacios municipales que hoy en estos tiempos nos convierte digamos en una posibilidad turística muy importante y además son ya el logotipo son el logotipo de cada municipio ¿no? sí es nuestra identidad es nuestra cara de representación digamos mirá Alberto yo viví me desarrollé a una cuadra y media del palacio municipal y te lo cuento porque es parte del proceso que nosotros como albertinos y como albertinas estamos transitando para poder empezar a tomar real dimensión de la riqueza patrimonial que nosotros tenemos en nuestro distrito no solamente con la arquitectura de Salamone también con mucha arquitectura colonial y a su vez con la influencia que a partir de las obras de Salamone se generaron en las distintas construcciones yo vivía una cuadra y media y para mí el palacio municipal era la municipalidad y nunca me detuve a prestar atención ni siquiera de los detalles y mucho menos de lo que podía representar semejante obra de infraestructura en el medio de nuestro pueblo es ahí donde uno cuando uno tuvo la oportunidad de vivir en La Plata muchos años y ahí empieza a dimensionar digamos qué cosas tenemos a la distancia y qué cosas depende de nosotros darle valor y nosotros estamos en un proceso hace años de poder identificar y de poder enamorar a cada uno de los vecinos de nuestro pueblo de que tenemos algo de que tenemos que incorporar en nuestra matriz de desarrollo local que creemos que es el turismo y estamos en esa etapa de revalorización de nuestros espacios públicos de cuidado y de la conservación de los edificios patrimoniales y hay mucha gente que se está involucrando inclusive mirá hay alumnos de un establecimiento educativo casualmente en la escuela media número 2 cuya fachada tiene intervenciones del arquitecto Francisco Salamone que hace tres años participaron de la feria de ciencias trabajando sobre la arquitectura de Salamone pues si son adolescentes son chicos tal vez los motivos para participar en la feria de ciencias podrían haber sido otros y no se interiorizaron y se preocuparon por la arquitectura de Salamone obviamente ganaron la instancia local participaron en la instancia regional digamos y eso para nosotros es importante porque tiene mucho que ver con esto que estamos construyendo de nuestra identidad como albertinos que que es tan natural que todos sabemos que la tenemos pero que es importante que nosotros desde el estado demos los primeros pasos y los y podamos fortalecer esta identidad digo porque son cosas que trascienden a los gobiernos yo circunstancialmente ocupo un espacio que me brindó la comunidad pero creo que poder insertar alberti en una matriz de desarrollo respecto al turismo tiene dos etapas importantes primero lograr la identidad nuestra que todos los vecinos sepan de que va a haber vecinos que nos van a visitar que tenemos que prepararnos para eso que puede ser un factor de desarrollo importante y que tenemos que también por sobre todas las cosas invitar a los nuestros vecinos para que puedan recorrerlos me diría vos tuviste la oportunidad Alberto de visitar y no muchos vecinos por ejemplo conocen el palacio en su totalidad pueden conocer tal vez la planta baja la planta alta algunos el despacho del intendente algunos otros ir al balcón te diría que muchos menos ir a la terraza y menos aún ir a acceder a la torre la verdad que estar desde la torre en el palacio lo que vivimos hace un ratito nada más estar desde la torre del palacio y ver la plaza y ver el monumento central de Salamone en la plaza la fuente es la verdad realmente una imagen increíble para ver desde allí y además otra cosa también es cierto que Salamone tenía esas cosas medias místicas que en el caso de Alberti especialmente para los intendentes de todas las épocas el ojo lo está mirando seguro los está mirando el ojo y quiero que lo cuentes sí sí porque digamos es una es una situación interesante el hecho de poder ponerse a disposición en principio para construir palacios municipales y después uno estar en el en el centro del palacio municipal uno como intendente y tener acceso digamos a nuestra plaza principal es algo que a nosotros nos reconforta imagínate que yo de muy adolescente quería tenía el anhelo y el sueño de ser intendente siempre me gustó hoy no solamente lo estoy cumpliendo sino que uno se levanta a la mañana sabiendo que va a ir a un lugar donde abre su ventana y se encuentra con el palacio municipal donde sale al balcón y se encuentra con un vecino abajo pasando en bicicleta e invitándolo a que suba estas cosas son tan características en los pueblos y para nosotros son muy importantes tiene que ver con esa identidad que intentamos fortalecer y lo que yo le contaba a los oyentes del ojo es que cuando uno entra al palacio hay una columna y arriba hay un ojo parece que es un ojo que nos está mirando y que nos está mirando a todos y nos está interpelando también ¿no? Mirá ese tipo de imágenes para muchos de nosotros no la buscamos no la vemos no la generamos a partir de esto que estamos trabajando hace un tiempo con insistencia digamos sosteniéndolo en el tiempo empezamos a ver esos detalles y muchos de quienes nos visitan nos comparten su material y nos van diciendo y nos van enseñando algunas cosas que nosotros tal vez los que más experiencia tienen los que han trabajado en historia digamos de nuestro distrito conocen pero que también es importante cada uno que nos visita nos va dejando su enseñanza su apreciación su idea siempre alguien que llega nos aporta algo que leyó en algún lado que lo comparó alguien que visitó hizo pudo hacer todo el recorrido de Salamone y nos cuenta detalles que tal vez los vio en algún otro municipio y los considera como parecidos porque si hay algo que tiene Salamone que no son iguales una obra con otra si tienen tal vez aspectos similares pero no son idénticas con lo cual nos vamos enterando de muchísimas cosas insisto de la gran interacción que vamos generando con quienes nos visitan Germán la última gestionar un municipio con un municipio chico como es Alberti y dar el paso a la provincia es decir ustedes que gestionan todo el tiempo los municipios los municipios más chicos de la provincia gestionan todo el tiempo hoy la provincia tiene muchas falencias ¿cómo ves esa gestión de los intendentes incluida dentro de la provincia de Buenos Aires que es tan grande y tan enorme es un país entero prácticamente nosotros vamos naturalmente a realizar las gestiones en principio vinculadas al desarrollo de la infraestructura urbana que tenemos en el distrito y a poder permitir resolver situaciones importantes como es la demanda habitacional como es la posibilidad de avanzar en obras de cloaca en cordón cuneta en pavimentación en iluminación en parques industriales esas son gestiones frecuentes en todos los intendentes ahora también nos hemos encontrado con la posibilidad de gestionar obras vinculadas con la valorización de nuestro patrimonio hoy por hoy cuando decimos patrimonio también hablamos de establecimientos educativos es decir los distritos establecimientos educativos de nuestros distritos tienen una antigüedad que a veces si uno en algunos casos involuntariamente va cometiendo algunos errores que no que no nos permite cuidar el patrimonio que nosotros tenemos y en cada refacción se encuentra con cierto inconveniente nosotros mira en este momento estamos trabajando para casualmente para con la dirección nacional con la comisión nacional de monumentos a través de la dirección nacional de arquitectura para poder gestionar un aporte importante para seguir trabajando en la en la conservación del palacio municipal y en el monumento principal de la plaza que son dos intervenciones de Salamone nuestra idea es poder jerarquizar la terraza de todo el edificio y poder realizar la conservación del monumento de nuestra plaza principal es una obra importante que nos va a permitir a nosotros que en el recorrido que estamos trabajando para quienes nos visiten vinculados con Salamone poder generar y jerarquizar el espacio de la terraza tuviste acceso a esa terraza y nosotros nuestra idea es no solamente transitar desde desde el momento que uno camina a la plaza principal uno va a hacer la foto característica del monumento a la plaza con el fondo del palacio municipal pero tiene que saber de que tan solo aquí lo separa 15 o 20 minutos poder estar en el último balcón de la torre para nosotros va a ser importante porque forma parte de lo que nosotros queremos de que por ejemplo todos los establecimientos educativos las instituciones intermedias grupos de vecinos poder visitar el lugar esa construcción de identidad tiene mucho que ver con poder visitar y cuidar lo nuestro es decir hubo momentos en los cuales tal vez nosotros como vecinos no nos damos cuenta y no cuidamos nuestros monumentos nuestros espacios bueno tiene que ver con esa formación y que mejor que hacerlo desde el sistema educativo desde a muy temprana edad para que todos tomemos dimensión digamos de la riqueza patrimonial que nosotros tenemos Germán para todos los televidentes y oyentes cuatro obras muy importantes la plaza el monumento de la plaza el edificio de la municipalidad la entrada al parque y la cruz del cementerio que en su momento fue pensada para un crematorio pero que nunca se usó y que también se puede visitar así que te agradecemos muchísimo Germán en este momento aquí en nuestro programa y seguramente vamos a seguir viajando y vamos a seguir pasando por el verde si como no Alberto te agradezco primero la visita a nuestro distrito como siempre digo a nosotros nos encanta que nos visiten te agradezco este espacio de difusión para que muchos puedan interiorizarse respecto a lo que tenemos en el distrito estamos a 180 kilómetros de capital en la ruta de Salamones somos el distrito más cercano a capital federal con intervenciones del arquitecto y estamos trabajando en la dirección de promoción del patrimonio para hacer un punto turístico digamos para poder ser visitado y estamos trabajando para eso inclusive haciendo varios recorridos y próximamente inclusive vamos a vamos a adquirir hasta un colectivo municipal vinculado estrictamente al turismo local así que te agradezco muchísimo la posibilidad de mostrar nuestro distrito a muchos vecinos y vecinas gracias Germán un abrazo un abrazo grande Germán Lago estuvo con nosotros compartiendo aquí en Viajando por Radio Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante en el programa le damos la bienvenida a la señora Alejandra Cicleano y el espacio Unirse que nos va a contar un montón de cosas va a viajar con nosotros y vamos a hablar de la sustentabilidad de la responsabilidad social ¿Cómo va Alejandra? ¿Cómo va Alberto? ¿Todo bien? Todo va con este nuevo pensaron que se iban a salvar de mí viajando por radio pero no firme acá y además hay muchas de las localidades que estamos visitando y que vamos a visitar y que vamos a compartir con todos los televidentes y todos los oyentes de Ecomedios que tienen muchas acciones de sustentabilidad y las vamos a ir contando Así es mucho más de lo que de lo que nos imaginamos y eso lo estuvimos viendo apenas nos movimos un poquito de Buenos Aires Bueno estuviste con la gente de Toyota hablando de una cosa que se llama Economía Circular Estuve hablando con Eduardo Cromber sobre este gran programa que tienen esto de como bueno lo van a escuchar en un ratito esto de migrar un poco de la economía así como la conocemos el modelo lineal ¿no? el modelo lineal que fabricamos los residuos se tiran y punto y muchas empresas y entre ellas por supuesto Toyota que siempre fue pionera en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad está migrando hacia ese círculo por eso Economía Circular el residuo o lo que sobra o bueno o materias primas vuelven a ingresar a la línea ya sea en el mismo montaje o para otras cosas pero no se tira se minimiza el residuo y el residuo se transforma en una oportunidad de negocio y de trabajo es el yo creo que es entre la economía circular y la economía social son digamos los grandes paradigmas de este momento bueno muy bien entonces compartimos con todos ustedes la nota que hizo la señora Alejandra Sigliano con el señor Eduardo Kromber de Toyota y esto nos decía ¿no? sobre la economía circular claro que sí bueno a ver el proceso productivo de una planta como la nuestra consiste fundamentalmente en una cadena de valor extensa comienza con toda la provisión de insumos y todo lo que es autopartes todas estas ingresan a la producción imagínense que nosotros hoy en Toyota Argentina tenemos una producción diaria de aproximadamente 620 630 unidades todas estas partes ingresan a la producción vienen de estos autopartes también los autopartistas tienen otros anillos de producción o sea el proveedor del proveedor la industria automotriz una de las características que tiene es la multiplicación de empleo ¿no? y una cadena de valor extensa una cadena de valor enorme entonces en el proceso productivo se fabrican los vehículos pero también se genera lo que nosotros llamamos scrap o desecho partes con defectos todo ese todo ese procesamiento lleva a digamos que en la parte final de la línea empiezan a salir estos desechos nosotros procesamos aproximadamente 34 toneladas diarias de residuos en la planta pero de los cuales el 92% entran de vuelta digamos se reutilizan se reciclan a modo de ejemplo les digo por ejemplo el proceso de estampado queda partes de chapa del proceso de estampado esas partes de chapa a través de la empresa scrap service vuelve al circuito productivo del acero por ejemplo de los plásticos nosotros a partir de este proyecto que ahora les voy a contar reutilizamos parte del plástico en la producción parte del plástico para la construcción de accesorios de con el cartón se compacta también vuelve al reprocesamiento entonces de estas 34 toneladas nosotros estamos aproximadamente en un 92% que ya tiene su destino ahora estamos trabajando dentro de la misma planta o sea dentro del mismo proceso no dentro de la misma o sea cuando yo te hablo del cartón el cartón va a procesamientos en otras plantas de lo mismo ahora bien esa diferencia que nos queda nosotros siempre las plantas automotrices estamos buscando digamos llegar al cero digamos residuo a la reutilización total ahí estamos a partir de un programa de innovación interno surgió un programa de economía circular este programa no solo procesa parte de scrap nuestra sino también de proveedores y de concesionarios o sea toma también scrap de otra parte de la cadena de valor ahí es que empezamos a trabajar a modo de ejemplo podemos hablar de los plásticos como les comentaba recién con plásticos estamos una gran cantidad volviendo al proceso productivo a través de proveedores por ejemplo con plásticos volvemos a la antena del vehículo que es plástica con plásticos volvemos a los paragolpes del vehículo o sea vuelven al circuito y vuelven al producto con todo lo que es ustedes saben que en la industria también hay gran cantidad de prendas y sobre todo prendas de algodón ahí se empezó a trabajar también con los paneles aislantes de los vehículos entonces la ropa que de los empleados se recambia anualmente vuelve al sistema productivo en los paneles insonorizantes de los vehículos ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? la tela que no se usa digamos ¿no? claro a partir de este programa que les contaba se empezó a estudiar de qué estaban confeccionados los paneles acústicos de los vehículos y esos paneles acústicos tenían un gran componente de algodón a partir de eso se estudió la ropa que nosotros teníamos la ropa que se utiliza en la planta que tiene en su mayoría es algodón y esto lo que hacen en el proceso es una trituración una compactación se vuelve a fibra de algodón y esa fibra vuelve a los paneles insonorizantes así se trabajó con muchos de los productos que hoy salen del proceso de scrap y todavía estamos trabajando principalmente en lo que son los residuos peligrosos o sea el proceso de pintura los barros de pintura son requieren ser tratados cuando los residuos requieren ser tratados también incluyen un costo adicional para ser tratado tal es así que empezamos a trabajar con lo que se llama el blending que son como ladrillos compactados con esos residuos para incineración en los hornos cementeros el proyecto empezó con algunas pruebas las pruebas primeras no fueron tan buenas hoy hay que ir mezclando haciendo distintos mix para lograr que esa compactación y ese ladrillo que va a incineración tengan la composición justa y no sea explosivo imagínense que los hornos cementeros las temperaturas son muy altas así es que estamos trabajando y creemos que nuestro objetivo es que en el año 2022 ese 8% que todavía nos falta tratar y digamos mejorar pueda digamos llegar lo más cercano a cero así que este programa de economía circular es muy lindo también a modo de muestra estamos haciendo anteojos de sol con plástico de paragolpes así que creo que vos recibiste uno bueno esos esos están confeccionados con plástico de paragolpes y también la funda del anteojo está hecha con el tema de con residuo de goma de neumáticos de vehículo así que un producto de la colección toyota totalmente digamos con materiales reciclados bueno nos vamos con la señora Alejandra Sigliano cerrando este programa de el día de hoy los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí en Ecomedios AM 1220 y mire voy a ya que estamos con la tecnología vamos a pasar a la galería así nos vemos los dos en el final del programa porque nos vamos a viajar y nos vamos a descubrir un montón de lugares Carmen de Areco Alem vamos a estar en Guaminí en Tres Lomas vamos a estar por Coronel Pringles allí los pagos de una gran cantante como Celeste Caravaggio vamos a estar por un montón de lugares y vamos a contarles los secretos de los pueblos para la semana que viene tenemos un programa muy especial porque hay que descubrir la torre que se va a ver allí la torre misteriosa del cementerio de Areco se lo dejo picando la torre misteriosa del cementerio de Areco igual nosotros vamos dando anticipos en nuestro Instagram viajando por radio sigan no se olviden como es viajando viajando x radio si estás con el celu dale ahora y además si quieres vernos en youtube nos vas a poder ver a través de www.comedios.com y también el youtube de viajando por radio como se llama viajando por radio no te podes equivocar bueno nos vamos hasta el próximo miércoles nosotros nos reencontramos porque viajar es compartir tu voz en el camino chao pásenla lindo la ciudad no se olviden de viajando no se olviden la ciudad es